Tengo fe en que no hará falta más dolor, tengo fe Duelen el alma, son tantas vidas que no vuelven más, hierven la sangre Tantas familias que sufriendo están, no te das cuenta Que al disparar matas tu alma, cuanta inconsciencia Donde quedó la empatía humana Creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos Nicaragua llena de color, Nicaragua libre, creo en vos Nicaragua libre, creo en vos Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, estamos de regreso, ofrecemos disculpas por la falla técnica Que hemos tenido al inicio de esta transmisión Retomamos las informaciones que tenemos para esta noche Y tiene que ver con el comunicado número 10 que ha emitido El gobierno de la república junto a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia En la que el gobierno acepta la liberación definitiva De todos los prisioneros políticos De forma breve vamos a abordar este comunicado al que va a aparecer a continuación en pantalla De acuerdo a este comunicado número 10 entre el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica El gobierno acepta la liberación definitiva de los presos políticos Es que la Alianza y el gobierno acordaron que la Cruz Roja Internacional Se encargue de definir el listado final de los presos políticos que van a ser liberados El gobierno aceptó este viernes la liberación definitiva de los prisioneros Lo que implica la anulación completa de todos los procesos judiciales Según informó por medio de este comunicado conjunto Entre los representantes del gobierno Los testigos de las negociaciones y los representantes de la Alianza Cívica El gobierno de acuerdo al comunicado procederá a la liberación definitiva Entendido esto como el cierre definitivo de la situación jurídica De las personas más allá de la excarcelación de las referidas personas privadas de libertad Así como a la regulación de la situación jurídica de las mismas Las medidas y procedimientos jurídicos necesarios para lo anterior serán discutidos En la mesa de negociación señala el acuerdo firmado Pero también sobre los manifestantes que están huyendo y los exiliados El gobierno ha dicho que se hará un acuerdo político para el cierre definitivo De sus causas Además el gobierno reiteró que el plazo de liberación de los presos políticos Será OS de 90 días partiendo del 20 de marzo de este año De igual manera los representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia En conjunto con los representantes El gobierno acordaron que será la Cruz Roja Internacional La que se encargue de definir el listado final de presos políticos Que van a ser liberados En los acuerdos se estableció que en el caso del impedimento para la realización de las funciones de la Cruz Roja Podrá dar su participación como terminada y notificará a las apartes Asimismo el gobierno dijo en un comunicado que invitaron como garantes para la liberación de los presos políticos Al nuncio apostólico Valdemar Stanislav Representante del Papa Francisco en Nicaragua Y a Luis Ángel Rosadía Representante de la Organización de los Estados Americanos Y ambos aceptaron la invitación Ese es el resumen de todo este comunicado que han hecho público los representantes del gobierno Y también los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Pero paralelo a esto continúan las detenciones en la ciudad de León y detenciones arbitrarias En este caso el joven estudiante de periodismo Jairo Sánchez y Cristian Rosales Fueron detenidos en días pasados Veamos el siguiente reporte Mientras se discute en la mesa de negociación la liberación de todos los presos políticos En la ciudad universitaria las detenciones ilegales continúan Esta vez la policía detiene a Jairo Sánchez Reconocido locutor y a Cristian Rosales Ambos acusados de terroristas E intento de golpe de estado Si le encuentran vinculación con terrorismo, golpismo y todo eso va para Managua Nosotros confiamos en que no Porque su mismo perfil de Facebook Él habla de lo que él ha hecho Asimismo el joven Cristian Rosales Fue detenido arbitrariamente el pasado domingo Cuando salía de una iglesia Al principio los familiares lo daban por desaparecido Fue para este jueves 28 de marzo Que confirmaron que estaba detenido Y que era acusado de golpista por la policía de León Ante esto, la unión de presos políticos de Nicaragua en León Hacen un llamado urgente a la policía Para que frene las detenciones ilegales en la ciudad universitaria La liberación de los presos políticos Que como bien sabemos ha sido un tema bastante amplio A nivel nicaragüense En el que hemos venido luchando Para que se dé lo que es la liberación de los presos políticos como tal Y el departamento de León no es la excepción Las capturas ilegales en la ciudad de León se dan frecuentes Los familiares de los detenidos muchas veces Prefieren no hacer pública la denuncia Ya que al dar a conocer el atropello Serán sujetos de asedio y represalia por la policía de León Darío Noticias Y ese viernes, concejales del Ayuntamiento de Granada en España Votaron por una moción para condenar al régimen de Daniel Ortega Por las múltiples violaciones a los derechos humanos Darío Noticias Los últimos datos de lo acontecido por desgracia en Nicaragua En el mes de febrero y en el mes de marzo Con resoluciones o acuerdos de tanto de Naciones Unidas Como del Parlamento Europeo Y por eso, bueno, vengo a pedir disculpas Se ha facilitado esta mañana Pero, bueno, no cambia el espíritu de la moción Sino que la complementa de cara a actualizar Las tremendas barbaridades que están ocurriendo en este país hermano En Nicaragua, con sus pros y con sus contras Con sus problemas en los últimos aproximadamente 40 años Después de la dictadura de Somoza Pues se ha vivido una democracia Como digo, con sus problemas y con sus defectos Pero desde 2006 el deterioro está siendo cada vez más grave Más grave de tal manera que en las últimas elecciones celebradas No ha habido, y así lo han dicho observadores internacionales Garantía de democracia Lo más grave es que esta tiranía encabezada por Daniel Ortega Y su mujer Rosario Murillo Que además de vicepresidenta Pues se da a la brujería y a la santería Y hay que decirlo así Es que los paramilitares recibiendo órdenes del gobierno Están vulnerando los derechos humanos Hay 800 presos políticos Ha dado lugar a que colectivos tan distantes o tan distintos Como los estudiantes, los campesinos, los médicos, la iglesia Las feministas con Sofía Montenegro al ferente Se hayan unido Incluso, y hay que subrayar aquí Los líderes sandinistas del primer época del sandinismo No solamente están en contra Ernesto Cardenal Que como todos ustedes saben fue ministro Están en contra personas que han recibido el premio Cervantes Como Sergio Ramírez O como Yoconda Belli destacada de las letras La situación es tremenda Pero es que cuando se está entrevistando Como lo ha hecho recientemente Ramón Jauregui Con unos europarlamentarios Se están entrevistando con la disidencia, con la oposición Días después se han encarcelado Aquellas personas que se han reunido con los europarlamentarios En el mes de marzo El Parlamento Europeo Ha tomado una decisión que creemos útil y muy importante Que es uno de los puntos que queremos Que debe de apoyar este ayuntamiento Es que haya sanciones individuales Que parece ser que pueden ser las más efectivas Contra los prebostes del régimen Que se están adueñando No solamente de la libertad Sino económicamente De la situación del país Es más, hay una complicidad Con una gran multinacional china Que quiere hacer otro canal Paralelo al canal de Panamá Aprovechando las condiciones geológicas De este país Pero con el agravante De que hace también escasamente dos meses Se ha quemado entero Prácticamente en un parque natural Para con esa excusa Poder hacer esto Las tropelías son tremendas Y lo que venimos es A empujar un poco más En favor del pueblo nicaragüense Y de los muchos nicaragüenses Que ya están también en Granada Gracias Y la Comisión Permanente de Derechos Humanos Ha interpuesto una denuncia En la Fiscalía General de la República Por torturas en contra De los prisioneros políticos Realizada por funcionarios Del Sistema Penitenciario Nacional Veamos a continuación el siguiente reporte Darío Noticias Por delito de la integridad física Tortura Ok Vamos a ver aquí Está bien En Tipitapa Sistema Penitenciario Está bien Gracias Bueno doctora Se los explica un poco El recurso Que ustedes están interponiendo Bueno lo que estamos interponiendo El día de hoy Es una denuncia En el Ministerio Público Por el delito de tortura En contra de funcionarios Del Sistema Penitenciario Los de la Máxima Entre ellos Roberto Guevara Y William Trujillo Siendo las víctimas Jeffrey Isaac Jarkin Frederic Eliseo Castillo Y Francisco Antonio Sequeira Los cuales El 8 de marzo Fueron torturados En el Sistema Penitenciario Los pusieron de cabeza ¿Verdad? Colgados en sus pies Y comenzaron a ellos Este A lesionarlos Y hacerle Peinados Y cortes Y golpes En el cuerpo Hasta que emanaron sangre Tanto en la nariz Incluso no han recibido Atención médica Hasta el momento Que se sepa Y ya se interpuso Un recurso De exhibición personal Ya el juez Ejecutor Acudió al lugar Y hubo Desplicencia De parte Del Sistema Penitenciario De atender Al juez Ejecutor ¿Ustedes han logrado Ver los años Y han logrado Comunicarse? La única persona Que he logrado Verificar Las señas Visibles Y físicas De Frederic Perdón De Jeffrey Es la madre Doña Francisca Mendoza Establece Que el día Que ella fue De la visita Al sistema penitenciario Que fue el 21 Posterior A las lesiones Que le fueron Impartidas Por los funcionarios Públicos Encontró Ella dice Que como Verdad Ustedes saben Que en el sistema Existe un vidrio Que los separa Se comunican Por un teléfono Que tiene un bajo audio Entonces ella Pudo verle Las señas En el cuello Y en las muñecas Y le dijo Madre Todo mi cuerpo Está golpeado Darío Noticias Y la falta De voluntad Que ha mostrado Daniel Ortega A través de la mesa De negociación No es una buena señal Para la comunidad Internacional Ha expresado El ex canciller De Nicaragua Francisco Aguirre Zacasa Darío Noticias Pero la verdad Es que el NICAC Ya se ha estado Utilizando En Nicaragua Ya tenemos A seis nicaragüenses Que han sido Sancionados Por medidas Que me recuerdan O nos deberían Recordar a todos Al Magnetsky Act Incluyendo La vicepresidente Por ejemplo Ya se han suspendido Los préstamos nuevos Del Banco Mundial Del Fondo Monetario Del Banco Interamericano Tal como Se estipula Pues en el En el NICAC Los desembolsos De esas instituciones En el caso Del Fondo Monetario En el año 2018 Fueron cero En el caso Del Banco Interamericano Fueron solo La tercera parte De lo que normalmente Se hubiera Desembolsado O sea que La NICAC Está en plena Vigencia Pero No solo Se ha pronunciado Sobre esto El senador Rubio Que es muy importante Porque Como yo creo Que te he dicho Es imposible Para el presidente Trump Ser reelecto En el año 2020 Sin ganar La Florida Aquí puede estar Jugando Póquer El presidente ¿Verdad? Él podría estar Viendo hasta donde Puede Presionar En este juego A la oposición A la alianza cívica Pero Con eso No va a caer bien En Washington Y va a poner Va a alertar Lo que él hizo ahora Fue alertar Al Al senador Rubio Al secretario Pompeo Que acaba de decir Que si Nicaragua Que podrían Aplicársele a Nicaragua Las mismas sanciones Que a Venezuela Y al propio Presidente Trump Que ayer Estuvo Con la esposa Del presidente Interino De Venezuela En la Casa Blanca Me refiero a la Fabiana Rosales ¿Verdad? Y Allí Él Él le dio Un espaldarazo Muy fuerte Y ya no estamos Hablando De un Asesor Para asuntos De seguridad O un Secretario Estado Estamos hablando Del presidente De la república Que en Washington Se maneja el concepto De la troika De la La troika Tiránica En Latinoamérica Que son Cuba Nicaragua Y Venezuela Darío Noticias Y familiares De prisioneros políticos Se han acercado A la comisión Permanente De derechos humanos Para denunciar Que a sus familiares Están siendo trasladados A celdas comunes Veamos Darío Noticias Un conocimiento Que hubo Por lo menos 15 privados De libertad Que fueron trasladados A una celdas Multiusos Que ellos Así los familiares Nos los manifestaron Donde Prácticamente Ya no están Con el resto De los presos Políticos Que fueron Extraídos De estas celdas Y pasados A celdas comunes ¿Cuántos pesos son? Nosotros ahorita Tenemos conocimiento Del INSE Y eso fue porque Los familiares Vinieron a poner La denuncia ¿Verdad? Nosotros no tenemos Exactamente la certeza Hasta que estas personas Tengan una visita especial Pero esto fue informado Por el mismo jefe Del sistema penitenciario Donde les manifestaron Cuando ellos Estaban dejando Paquetería O comida De que lamentablemente Su familiar Había sido trasladado A celdas de multibus ¿No se sabe cuál es el objetivo? ¿El objetivo del INSEC? Realmente nosotros No sabemos Cuál será el objetivo Podría ser ¿Verdad? Nosotros estamos En este momento Ya creando Una Una teoría De que Justamente Tal vez Puede ser De que Quieran Transponernos Como unos Privados de libertad De delitos comunes Podría ser Estas las circunstancias Y la situación Recordemos que La lista Que se tiene Por parte del Estado Y la lista Que tiene la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Así como el Comité De Presos Políticos Varía Y esto Podría ser Una situación Bastante sensible Donde nosotros Como derechos humanos Y también la población En general Tiene que tener Conocimiento Y poner Observación En estas circunstancias ¿Esto podría ser Una estrategia A propósito De la visita De un flojo Internacional Donde se habla De una infección También a los sistemas Penitenciarios? Podría ser Una estrategia Efectivamente Realmente Las razones Por las cuales El Estado Está trasladando A presos políticos A celdas comunes Nosotros no tenemos Conocimiento Pero si es importante Que den una explicación Acerca de Cuáles son las circunstancias Del cambio Que se está realizando Darío Noticias Hoy Aparte del comunicado Que ha emitido La Alianza Cívica Y el gobierno También se ha firmado Un acuerdo A la que quiero Darle lectura Porque dentro de esto Habla acerca De derechos laborales Y el restricto Respeto Al derecho De la libertad De expresión En nuestro país Respecto a los Derechos laborales De acuerdo A este documento Dice que El gobierno Se compromete A garantizar A los trabajadores El derecho A participar En la gestión De las empresas Por medio De sus organizaciones Y de conformidad Con la ley Se garantizará Que ningún trabajador Del sector público O privado Sea despedido Por razones De sus preferencias Políticas De conformidad Con la constitución Y las leyes En la materia Instamos A ambos sectores Se dice el documento A contribuir A la generación De nuevas oportunidades De empleo El siguiente punto Habla acerca De la libertad De expresión Y de la información Veraz El texto dice El Estado Garantiza El irrestricto Derecho A la libertad De expresión El derecho A informar No puede estar Sujeto a censura Ni los medios De comunicación Podrán ser objeto De censura previa Ni uso de mecanismos Que puedan transgredir Lo establecido En la constitución Y en la ley O que puedan limitar El derecho A la información Veraz y oportuna Continúa Debe garantizarse Por el Estado El derecho A la importación Del papel Maquinaria Equipo Respuestos Y refacciones Para los medios De comunicación social Escritos Radiales Y televisivos Todo conforme A la constitución Y las leyes Tributarias De la nación Continúa Los medios De comunicación Deben contribuir Al desarrollo De la nación Revisar Las decisiones Adoptadas Por el Estado En relación A los bienes Instalaciones Activos Documentos Licencias Y cualquier Otro bien Material Inmaterial Perteneciente A los medios De comunicación Afectados En el contexto De los hechos Ocurridos A partir Del 18 De abril 2018 A fin De lograr La devolución Cuando así Corresponda Conforme A la constitución Y la ley En consecuencia Se insta A las autoridades Judiciales Competentes A agilizar Los procesos A efectos De devolver A su legítimo Sueño Lo que En derecho Corresponde Y ese Es parte De estos Acuerdos Solamente En los puntos De derechos Laborales Y libertad De expresión Esperemos Que en realidad Por el bien Y el futuro De nuestro país Todo esto Pueda cumplirse Pero también En otro orden De información Este próximo Lunes El gobierno O Estados Unidos Estará asumiendo La presidencia Del consejo Permanente De la organización De estados Americanos Una de sus gestiones Será nuevamente Incluir a Venezuela A través del gobierno Del presidente Encargado De este país Juan Guaidó Veamos el siguiente Reporte De la Voz De América Darío Noticias Abrir las puertas De la OEA Nuevamente a Venezuela Este es uno De los objetivos Principales De Estados Unidos En la organización Que desde el primero De abril Liderará Con la presidencia Del consejo Permanente El embajador Carlos Trujillo El cual asumirá El liderazgo De la institución A nombre de Estados Unidos Considera posible La reintegración De Venezuela A través de representantes Del presidente Interino Juan Guaidó Quien expresó El deseo De no irse Nosotros queremos Que ellos se queden Como parte Del sistema Interamericano Vamos a hacer Todo lo posible Ahora después Del primero abril Que nos toca La presidenta De los Estados Unidos Para aceptar Que ellos ya No renuncien A la OEA Y que sean parte Del sistema Interamericano Que son todos Los países Libres Democráticos En el hemisferio Occidental Con la posible nominación De Gustavo Tarre Como embajador Para hacer firme El retorno De Venezuela Será preciso El visto bueno Del secretario General Luis Almagro Que lo confirmó Desde el principio Y el voto De al menos 18 naciones De la OEA Ese será Uno de los desafíos De la presidencia De Trujillo Sabemos que hoy en día En la OEA Los países que son Miembros de la OEA Más reconocen Al gobierno De Juan Guaidó Que el narcotraficante Nicolás Maduro Eso tenemos que lograr La mayoría Los 18 Que reconozcan A presidente Juan Guaidó Y que podamos A aceptar Su embajador Y en ese momento Arrancar Con reconstruir La democracia Y los derechos humanos En Venezuela En Pero La renovada presidencia De Venezuela En la OEA Implicará Algunas obligaciones Algo que ya El presidente Interino Guaidó Dijo estar listo A aceptar Venezuela va a tener Las mismas obligaciones Que tenemos todos los estados Y esas obligaciones Tienen que ser Un país democrático Y tienen que respetar Los derechos humanos Sin embargo Sin embargo Para el gobierno En disputa De Venezuela La OEA Hacía un capítulo Cerrado Pues anunció Su retiro Del organismo El cual se hace Efectivo El 27 de abril De este año Yaco Puluzzi Voz de América Washington Darío Noticias Hasta aquí Con las informaciones En esta edición De Noticias Alive Gracias por habernos Acompañado Y esperemos Repito nuevamente Que todo lo Plasmado En este comunicado Que ha hecho Público El gobierno De verdad Pueda cumplirse Para el bien De todo nuestro país Gracias por habernos Acompañado Los esperamos El próximo lunes Siempre a la misma hora En esta misma plataforma Me despido Soy Francisco Torres Tapia Tengan todos Una excelente noche Y un excelente fin de semana Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha la potetera Calidad que se escucha La potetra La potetra La potetra La potetra